Echadas Palante Bienvenidos a un nuevo capítulo de Echadas Palante, el programa donde las mujeres berracas que no se dejan encasillar y que no siguen estereotipos son las protagonistas. Berta Quintero es una de ellas, hizo parte de la primera orquesta colombiana de salsa integrada exclusivamente por mujeres, fue una de las fundadoras de Roca al Parque y ha dedicado toda su vida a impulsar la cultura en la capital del país. Inteligente, reflexiva y con una sabrosura sin igual, Berta es nuestra guerrera de hoy. Berta baila y habla sobre Callejón. Para esta antropóloga de la Universidad Nacional, la música siempre ha estado presente en cada uno de los momentos de su vida. Bueno, yo crecí en esta ciudad, un poquito subgénero, es un padre mazón, o sea, nada de religiosidad, una mamá liberal, absolutamente rumberos cercanísimos a la música. Viví en un entorno que permitió un pensamiento crítico, que nos permitió ciertas lecturas, que nos permitió el acercamiento a la música, pero sobre todo a la rumba, la fiesta, el encuentro. Eso para mí fue absolutamente como un elemento que permitía de una manera permanente poder hablar, poder dialogar, poder conversar. Durante su niñez se dio cuenta de que el mundo que le había tocado vivir no era el que ella quería. La desigualdad, el maltrato y la inequidad se apoderaban del universo y ella quiso ayudar a restaurarlo. Me he dedicado 60 años de mi vida, porque tengo 70, a eso, a transformar en la medida de lo posible a través de una herramienta que me parece una maravilla, el arte. Para ser un agente de cambio. Es una herramienta, es un instrumento, es algo que te permite llegarle a la gente, seducir a la gente, educarla, cohesionarla. Escogió la antropología porque era una de las formas para entender la ciudad y su entorno. También le permitió tomar una posición política fundada en la creación de un mundo mejor, basado en las ideas y el respeto. Sin embargo, pasa el tiempo y se da cuenta de que no podía seguir viviendo de esta manera mientras el mundo estaba al revés. Pasa mucho tiempo, casi 17, 20 años de una militancia fuerte, que uno piensa que la única posibilidad es de transformarse en uno. Veo un rompimiento y un creerse, que uno afirmarse en unas ideas propias internas y el deseo de reproducirse. Entonces yo mejor me voy a tener un hijo para ver cómo es que yo realmente este reto de no crear una persona como me crearon a mí. La maternidad es algo que ha sido en mi vida como un elemento que me ha dado mucha fuerza, mucha sabiduría y me ha permitido conocer esa parte del afecto delicioso y maravilloso hacia esos seres que no necesariamente están atravesados por ninguna sexualidad ni ingusto, sino por un tipo de amor absolutamente libre, libre también y total. Pero la música seguía ahí, entre sus venas, como parte de su ser. Se me fue. ¡Me encanta! Y es por esto que decide lanzarse al ruedo y crear, ante el escepticismo de muchos, la primera orquesta de salsa integrada exclusivamente por mujeres. No había existido una orquesta de salsa en Colombia, no la había. Y realmente lo que hizo fue que muchas mujeres que tal vez tuvieron una vida parecida a la mía, con padres abiertos, con lecturas, con posiciones políticas, críticas, fue lo que permitió en el 80 que nos acercáramos. Una serie de mujeres venían de estas familias, de Cali, unas y otras aquí en Bogotá, y se creó esa primera pequeñita orquesta que se llamó Yemayá. Pero el camino no fue fácil. En ese entonces, toda la música dependía de los hombres. La mujer todavía no ha dado ese salto, ese salto a afirmarse en su ser mujer, por ejemplo, para componer un tema, para arreglar un tema. Para dirigir un grupo, para hacer negocios al nombre del grupo. Esta primera orquesta se desintegra para después renacer fortalecida bajo el nombre de Caña Brava. Al tiempo. En el piano, ¿no? El tumbado ese. Y sobre eso se va montando. Entonces ya vienen las trompetas y viene el cantante. Quería un nombre propio, quería algo de acá. Y hicimos una propuesta. Nosotros íbamos mucho a todos los sitios, a los bares de Bogotá, en Quiberacanto, que quedaban a 27 con Quinta. En la entrada, pusimos una lista de nombres en la entrada y todos los rumberos que entraban debían poner una X. Estaba Salmujer, Salsamujer, Salcocina, bueno, qué sé yo, miles de nombres. Caña Brava, Caña Dulce. Y el mayor número que quedó, que fue una propuesta de un amigo de un rumbero, Caña Brava quedó con el mayor número de cruces. Y se inicia con este nombre. Por Caña Brava pasaron por lo menos 70 mujeres, dos de ellas extranjeras. Y en medio de un recurrente proceso de aprendizaje, logró posicionarse en un país absolutamente machista. Se mantiene 27 años vigente. Viaja por más de 15 países en el mundo. Viaja primero por Colombia. ¿Cuál es el disco que vamos a escuchar? Vamos a escuchar la única grabación, que es un tema compuesto por una integrante de la orquesta que se llama El Son del Callejón. El Son del Callejón. Compuesto por Mariela Sumaqué y por un amigo grafitero que se llama Quechava. Y la música de Mariela Sumaqué. Entonces, vamos a oírlo, si te parece. Me parece perfecto. A ver, creo que es este que tenemos aquí precisamente, que nos están mostrando. Pues, ¿qué suene? Bueno, vamos a ponerlo. A ver. ¿Y dónde estrenaron esta canción? ¿En qué escenario? Esta canción, aquí en los barzuchos de Bogotá. Para Berta, la salsa es fuerza y vitalidad. Es el empujón que necesita cada mañana para enfrentar el mundo en el que vive. Berta, descríbame en un toque maravilloso que haya tenido en cualquier parte del mundo. ¿Usted qué sentía? O sea, ¿usted qué sentía cuando estaba en un escenario tocando las congas? Bueno, yo creo que no hay una felicidad igual. Es decir, yo podría igualar esa felicidad a la felicidad de un orgasmo maravilloso con un enamoramiento tremendo, del nacimiento de un hijo maravilloso. Para el común de las personas, no es fácil armonizar la vida de artista musical con la de familia. Berta lo logró. Pues la noche es durísima y sabrosísima. Es decir, la noche, el hecho de transformar el día, dormir de día y estar despierto en la noche, o para personas como yo, no dormir ni de noche ni de día, trabajar en la noche y al otro día ir a la oficina a las ocho de la mañana, es muy difícil. Para ser artista, ser músico, vivir de la música y tener hijos, uno lo hace, y lo digo con tristeza, pero con toda la realidad, a costa de la libertad de otra mujer. Algo positivo tuvo que haber dejado eso, es que mis tres hijos son músicos. En medio de sonrisas y nostalgia, esta mujer desempolvó sus recuerdos. Su vitalidad y su fuerza no son otra cosa que música y pasión. Amigos y familiares que han compartido sus pasos nos contaron sobre su espíritu y su fuerza. Es una mujer sensible, es una mujer solidaria, es una mujer comprometida con la familia. ¿Tres canciones de salsa? No me digan que es muy tarde ya. Es una canción de Rubén Blades, puede ser Buscando Guayaba. La versión de la pollera colora de la Sonora Ponceña. Bueno, mamá, esposa o bohemia. Mujer, mujer, guerrera. Mi guerrera y madre. Ya regresamos con Echadas pa'lante. Continuamos con Echadas pa'lante. Una de las obras de Berta que más perdurará en la memoria colectiva de los colombianos es sin duda Roca al Parque. Un espacio que nos demostró a todos cómo a través de la música se pueden crear nuevos estándares de convivencia. Si usted es de los que cree que este festival nació en 1995, está muy equivocado. Corrían los años 90 y jóvenes del país se encontraban cercados por la inseguridad y el narcotráfico. La mayoría temía a las multitudes y algunos tenían pánico a las actividades en el espacio público. Era una ciudad que segregaba a los jóvenes, era una ciudad que seguía siendo elitista, una ciudad donde desconocía el valor, el respeto, no había políticas ni espacios para los jóvenes. Sin embargo, en el mundo el rock comenzó a tomar fuerza porque representaba la rebeldía, la libertad y la fuerza. Se empiezan a generar, digamos en Bogotá, un movimiento que se inicia desde el 60, el 70 y el 80. Y ya en el 90 hay muchos jóvenes que están queriendo manifestar sus pensamientos a través de la música y es a través del rock que lo hacen. ¿Y por qué del rock? Lo hacen a través de muchos otros géneros musicales, pero en el rock encuentran un elemento de libertad y de mucha fuerza y de mucha actitud. Rebeldía. Un estudio realizado por la época concluyó que a los jóvenes les gustaba este género musical por encima de los demás. Por esa razón, el distrito decidió realizar varios eventos en el planetario distrital bajo la administración del alcalde Jaime Castro. Se llamó Primer Encuentro y Segundo Encuentro de Música Joven Santa Fe de Bogotá. Aquí, para muchos que pueden recordar, nacen los primeros grupos de rock que se empiezan a conocer a futuro, que son los Aterciopelados, las 1280 Almas, La Derecha. En esa época, la ciudad también comenzó a conocer diferentes agrupaciones. Jóvenes con ganas de expresarse, pero quienes no tenían lugares para tocar o para ensayar. No había muchos bares, la gente ya le gustaba poguear y le gustaba bailar de una manera diferente, las músicas traen las diferentes formas de bailar, no tenían dónde hacerlo. Y fue así como se comenzó a pensar en algo más grande. No había escenarios, no había nombre, no había logística, no había nada. Solo las ganas de hacer algo que dejara huella y que permitiera que todos los jóvenes se pudieran expresar a través de la música. En 1994 se hace el primer rock al parque. ¿Dónde? Esto se hace en el Parque Olalla. Tengo las fotografías, tengo los nombres de los grupos. Es decir, esto es un debate muy interesante porque nadie, digamos, todo el mundo habla de 1995 con Antanas, cuando entra Antanas a la alcaldía en enero del 95. Pero el primer rock se hace realmente en el año 94 en el Olalla, donde no asisten 60 mil personas, como se dice. No creo que hayan habido más de 5 mil o 6 mil personas. Que era un récord igual. Sí, donde no había vallas, donde no había policías, donde eran amplificadores prestados, donde las tarimas eran casi a ras de piso, a la altura de las personas. Y nos fue súper bien, ¿cierto? En esa fiesta de Olalla y en la media torta. En esa oportunidad asistieron casi 6 mil personas al parque. Fue el inicio de un festival que ya hace parte de la ciudad. Ya en el año siguiente, ya hicimos un rock mucho más organizado, ¿cierto? Con la prensa, con los medios, porque era un fenómeno. ¿Y por qué fue un fenómeno? Porque ese primer rock, ¿quién iba a saber que Bogotá tenía más de 120 grupos de rock? Nadie los conocía. ¿Dónde podían tocar? No podían tocar. O sea que eso nos da la dimensión de un fenómeno que estaba pasando en los jóvenes y que nadie le ponía atención. Las letras, ellos estaban denunciando unas situaciones sociales que estaba viviendo el país. Estaban denunciando situaciones contra la guerra, estaban denunciando situaciones de pobreza y de miseria de los barrios de Bogotá. Estaban denunciando problemas de medio ambiente desde entonces, desde ese momento. A partir de Rock al Parque comenzaron a surgir nuevos espacios y nuevas ideas de integración. Fue también el inicio de muchos oficios alrededor de esta nueva cultura. Me siento afortunada y me siento gratificada de haber aportado a esa política pública de la cultura en Bogotá. Y es que a partir de Rock al Parque lo que nos da es una enseñanza de que el fomento a la práctica artística requiere de espacios abiertos, requiere de la gratuidad, requiere del conocimiento y de la divulgación. Y de aquí nace el festival de jazz al parque, de hip hop al parque. Y así fue como la ciudad creció en términos de eventos culturales y espacios para la expresión. Los festivales al parque, que en un principio fueron criticados, se convirtieron en referentes de tolerancia y convivencia. Genera en unas industrias que Bogotá no tenía. La logística en aquella época se conforman unos chicos que nos ayudaban gratis, que eran malísimos, eran los malos de los barrios de Bogotá, porque los reconocen hoy en día, porque todavía somos amigos. Con forma Fuerza de Paz, que años después se convierte en el 9-11 y entonces esas empresas de logísticas, OPS y todo ese tipo de empresas, que en ese momento no se generó. Pero Berta no se detiene, ya tiene varios proyectos en los que invertirá el tiempo de sus próximos días. Trabajar en el Chocó para poder evaluar y tener una propuesta de atención pertinente a los niños indígenas desde el punto de vista de la educación. Y el segundo, que quiero trabajar mucho más sobre el proyecto de las mujeres y la música en una investigación personal que la estoy trabajando. Y finalmente sí quiero hacer uno, que lo tengo por ahí, es hacer una investigación sobre el arte, es decir, hacia dónde van las artes en Bogotá. Una vida consagrada a la música, ya sea salsa, rock o jazz. La música, eso es lo que me mantiene feliz. En Echadas Palante nos interesa saber quiénes son los íconos de nuestras protagonistas. Quienes las han inspirado a través de los años para convertirse de una u otra manera en un modelo a seguir. En mis mejores años, digo yo, los recuerdos felices, bonitos y agradables hasta que llegó la guerra. María Zavala María es una mujer que fácilmente podría condensar en su historia personal la parte más oscura del conflicto armado colombiano. En 1998, la violencia le arrebató a tres varones de su familia, incluido su esposo, del que esperaba su octavo hijo. El desplazamiento forzado la llevó de la vereda San Rafaelito, zona rural del departamento de Córdoba, hasta su capital, Montería, en la que gracias a obras de trabajo fuerte y digno, sacó a relucir la matrona que lleva dentro. María es reconocida, sobre todo, por ser un ejemplo de resiliencia. Esa capacidad tan necesaria como escasa de sobreponerse a las circunstancias negativas y dolorosas, lograr aprender de ellas y echar palante con brío y valentía. En el año 2004, María recibió el premio a la mujer CAFAM como un homenaje a su coraje. Hoy, luego de años de trabajo comprometido junto a mujeres que tienen como común denominador el haber sido marcadas por la violencia, esta es una mujer líder en el más sentido estricto de la palabra. María es una mujer que enseña a través del ejemplo que sí, sí es posible cambiar la historia propia y ajena, no sin altibajos, no sin desafíos, pero sí con tesón y esperanza. Si usted es un apasionado del rock o de los movimientos culturales que ha provocado la música a través de los tiempos, no se pierda el siguiente post. Heavy, punk, progressive, glam, psicodélico y gótico son solo algunos de los tipos de rock que cada año se dan cita en Bogotá para vivir una de las fiestas de la música al aire libre más grandes de Latinoamérica. Sí, señores, rock al parque. Este encuentro gratuito de personalidades que vibran con los acordes tiene mucho que ofrecer, no solo a los visitantes, también a los propios músicos que llegan de todos los rincones para vivir esta inmersión de tres días entre guitarras eléctricas, tatuajes, a veces lluvia y siempre inusuales cortes de pelo. A los exponentes y amantes de este género musical, la organización del festival expone cada año a su disposición una variada programación académica con la que pretende que además de la guitarra estos jóvenes puedan tocar de verdad, verdad el sueño de convertirse en verdaderos profesionales del rock. En 2017 fueron 180 mil almas que cantaron, brincaron y bailaron al calor de las letras de 22 bandas del continente americano. Esta fiesta de juventud, talento y diversidad se ha posicionado en el mundo como un ejemplo de tolerancia y civismo en el que año tras año aumenta la participación de las mujeres. Así, plural e inclusivo es roca el parque. Falta casi un año para un nuevo encuentro, pero si su hijo o hija le pide desde ya permiso para asistir a la versión 2018, no lo dude, dígale que sí. A estos mechudos lo que les sobra es buena onda y corazón. Le preguntamos a los bogotanos cuál es su festival al parque favorito, jazz al parque, salsa al parque u opera al parque, entre otros. Esto fue lo que nos contestaron. ¿Cuál es su festival favorito y por qué? El festival de verano, ¿por qué? Porque digamos que van artistas que de pronto que dan canciones muy importantes para nosotros los jóvenes. Pues acá en Bogotá ninguno porque llega gente de todas clases, gente de todos lados, no hay seguridad. Además los rock al parque y eso no me gusta. Me gustan festivales de rock and roll y eso, pero no hacen. Y los festivales aquí en Bogotá no ofrecen garantía. El festival de teatro porque puedo llevar a mis nietos. ¿Qué te gusta ver dentro de las actuaciones? Pues casi siempre uno es para ver lo que ellos quieren, ¿no? Porque uno ya a esta edad ya no está para ver cosas buenas, pero sí por acompañarlos. Uno va frecuentemente a eso. El festival que más me gusta en la ciudad de Bogotá es el festival de verano, pues por las actividades que realizan y los artistas que vienen. Rap al parque va al parque, va a ser el 21, 20, 21 de octubre en este año y me gusta pues porque es una oportunidad para culturizarse. Me gusta mucho rock al parque, que se ha convertido como en cultura ya ir al festival, es una tradición y pues porque vienen muy buenas bandas, buenos artistas. A mí me gusta más rock al parque porque, pues bueno, es un lugar en donde uno puede escuchar buena música, buen metal y es bien chévere. El festival que más me gusta es el festival de verano. No sé, por los artistas invitados, por todas las actividades, porque le da la oportunidad a la gente de ir al parque, de pasar tiempo en familia, de ir con sus amigos, de ir a elevar cometa. Nuestra próxima invitada es Virgilina Chará, una mujer que fue víctima del conflicto armado colombiano y que vivió el desplazamiento forzado en carne propia. Activista afrocolombiana, defensora de derechos humanos, pero sobre todo una mujer echada para adelante e inspiradora. Hasta pronto. Echadas para adelante.